Atrio Atrio Tanta luz escrita en las sombras Y más abajo A orillas de un mar casi abstracto Detrás de un patio con dos palmeras Que dialogaban sobre el tiempo Allí estaba yo hurgando en los cajones Con mi linterna de niño O con una vela encendida Navegando en las tinieblas de mi cuarto En busca de un papel y un lápiz La historia de mi vida es casi la historia irregular de mi poesía Solo escribo para preservar un carácter Para intimar con una dignidad Y una conciencia que congenie con la belleza del mundo Y en ocasiones capturar ese sabor antiguo Esa magia única que solo se percibe a través de la creación Y que me devuelve el deleite de sentirme un verdadero hombre Cada página requiere una proeza Una curiosa habilidad que represente una vivaz Una poderosa y sutil presencia del lenguaje Un temperamento agudo capaz de templar su violín Y escuchar al ángel que hay detrás de todas las cosas Quien puso esa música en mis oídos desde muy temprano Quien me visitó en las noches del trópico Con la música del verso que enfermaría de esplendor y belleza Mis oídos para siempre Mi historia es casi la historia irregular de esa música El secreto de sus imágenes esparciéndose por las arenas de las playas Como un rumor antiguo El secreto de sus imágenes esparciéndose por las arenas de la creación